Pues ahora, ya que sabemos todo esto, vamos a ir corriendo hasta allí, vamos a volver y nos vamos a ordenar por nota, teniendo la mejor nota aquí y la peor nota allí. Pues defínelas en la carrera. ¡Preparados ya! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no.